comunicación y en las redes sociales, incluyendo los mismos, y se ha hecho con mucha consternación y sobre todo con una gran cuestionante en torno a los padres de estos jóvenes involucrados. Hablamos del fallecimiento de cinco jóvenes en un fatal accidente de tránsito en La Vega, oriundos de San Francisco de Macorís, menores de edad. Señores, es una situación que hemos querido tratar para que se tome como referencia para poder hacer un análisis de qué manera estamos actuando en nuestras vidas, de qué manera y cuáles son las medidas que estamos implementando al momento de guiar a nuestros hijos, en qué estamos fallando, qué permitir, qué no permitir, cuáles son los privilegios que debemos dar a nuestros hijos para que sean felices y cuáles lo pueden llevar a la muerte. Hay personas, hay padres que quieren darlo todo por los hijos, incluso, señores, hay gente ahí que usted lo escucha y usted dice, yo vivo por mis hijos. Los buenos padres dicen eso y yo mientras pueda le voy a dar todo a mis hijos. Pero para bien de sus hijos, para bien de nuestros hijos, hay que establecer límites, porque el ser tan permisivo es peligroso. Aunque en este caso particular hablamos de, según la versión familiar, de que ellos salieron sin permiso y tomaron este vehículo, sabemos que hay muchos casos en los que se le da el permiso, se le compra un vehículo, hasta siendo menor de edad, toma ese es el vehículo tuyo, vete cuando tú quieras, andar a pasear, a beber, a rumbear, a vacilar. Vamos a ver algunos detalles de esta información para que la gente tenga estos datos. Este caso en San Francisco de Macorís ha llenado de luto esta población y no paran de llorar la muerte de estos cinco jóvenes. Cuando usted ve esa fotografía en un periódico digital, cuando usted ve esa foto de esos cinco ataúdes, da grima, pero cuando usted ve este video que subieron a las redes sociales, cuando usted ve este video de que si morimos aquí, lo quiero a todos. Seco de la risa, pero con un aparente estado de embriaguez. Incluso se puede ver como un artefacto de Tumbap, una cosa de esa como de Juca, detrás, uno de los muchachos de atrás. Pero vamos a ver cuáles son los nombres. Luis Jesús Almonó, Camil Francisco Rodríguez, Emil Suárez Ledesma, los tres de 15 años, Nabil Piña de la Rosa de 16 y Miguel Ángel de la Cruz. Se unieron para exponer los cuerpos en el colegio La Altagracia, donde estudiaban los muchachos. Toda la población se unió. Estaban ellos todos en el bachillerato, vivían cerca, compartían como amigos, más allá de las aulas y las relaciones que se pueden hacer dentro de un centro educativo. Cinco sueños y futuros profesionales que se pierden en San Francisco. No entienden qué pasó, porque a estos muchachos no se les habían salido de las manos a sus padres. Decía así un allegado a las familias que hoy no encuentra consuelo. En la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís fue muy notoria la consternación y el duelo. Toda la comunidad se llenó ahí el templo a llorar a sus cinco muchachos. De acuerdo a las versiones familiares, el sábado 14 de junio, horas antes de la tragedia, los muchachos se estaban compartiendo en un cumpleaños y luego de ahí todos fueron llevados a sus casas. Más tarde, uno de ellos tomó las llaves del vehículo Toyota Corolla, color negro, salió en pijama a buscar a los demás y salieron sin el consentimiento de sus padres. Cito, viejo, fuimos casi llegando a la capital y nos devolvimos. Miguel está loco, la curva a 180 y ahora vamos a la vega y compramos más bebidas. Muchachos, los quiero si hoy muero. Escribió por WhatsApp uno de los cinco muchachos que fallecieron. Los cuerpos de cuatro de los adolescentes serían sepultados en el cementerio de San Francisco de Macorís, mientras que el de Nabil Piña de la Rosa será sepultado en el Campo Santo de Pimentel, municipio también de la provincia Duarte. Óiganme bien, y la pregunta de todo el que se entera de esta situación es, ¿dónde estaban los padres de estos muchachos? ¿Por qué? Hablamos de que se robaron este vehículo. Eso es robárselo, porque lo tomaron sin permiso, según la versión familiar. Pero eso es seña de que estos muchachos que sí saben conducir, o al menos el que va ahí haciéndolo en el video, lo ha hecho en otras ocasiones. Y las normativas del INCRAN establecen que los menores de edad no pueden conducir sin un adulto. A partir de los 16 años se le da la oportunidad de que puedan emitir un carnet de aprendizaje, pero manejando siempre con un mayor de edad. Entonces, ninguno de estos muchachos era mayor de edad. Pero aparte de esta situación, hay un agravante, y es el tema del alcohol. Se supone que no se pueden vender bebidas alcohólicas, o sea, no está permitido ni la compra, la venta, ni el consumo de alcohol en jóvenes menores de edad. Entonces, ahí estamos hablando de dos factores que han sido la clave de esta destrucción de vidas. Dos violaciones fatales a las leyes de República Dominicana. Esta tal vez no era la primera vez que estos muchachos habían tomado. Y como dije, tampoco, muy probablemente era la primera vez que haya salido a conducir él o los demás. El que iba conduciendo o los demás. Da muchísima pena ver este video. Y el que lo ve, yo no creo que tenga otra vez el valor de volver a verlo. Porque uno, oye, uno se llena de esa impotencia y de esa tristeza al ver cómo estos cinco muchachos a la vez pierden la vida en una situación prevenible. Que esto nos pueda servir, señores, para estar más pendiente de nuestros hijos. Esos muchachos dicen casi llegaron a la capital porque uno de ellos escribió un mensaje. Entonces, al llegar casi a la capital, devolverse, ir a la vega, comprar más bebidas, habrán transcurrido más de dos horas. ¿Qué hacían esos padres que ninguno de los cinco sabía, ninguno de los cinco, de las cinco parejas de padres sabía dónde estaban sus hijos? ¿O no lo habían intentado investigar? Es fuerte. Es difícil juzgar. Porque quizá suele escaparse de las manos ciertas situaciones a los padres. Pero pese a todo ello y a todo lo que pudo haber ocurrido ahí, que pudiera escapar del control de los padres, señores, no vamos a permitir que sigan sucediendo hechos tan lamentables como estos, que nuestros hijos no se los vayan de las manos. Por ese poco control, hay que dar un poquito más de seguimiento, hay que saber, yo insisto en eso siempre, hay que saber dónde están nuestros hijos y qué hacen. Hay demasiadas tentaciones. Y cuando se tiene tanta facilidad para hacer este tipo de locuras, señores, los desastres, las fatalidades son mucho más recurrentes y hay mucha más probabilidad de que sucedan. ¿Por qué ustedes creen que todos esos peloteros se matan en un accidente? Y los artistas. Todos esos cuartos y toda esa posibilidad de darse todas las mujeres que quieran, de manejar el vehículo que sea, de pararse y comprar la bebida que sea, de hacer el fronteo y el bulto con 60 mil botellas diferentes. Entonces, imagínense ustedes teniendo experiencia y habiendo vivido cierta situación. Imagínense ustedes, muchachos, que no saben nada de la vida todavía y que tengan en las manos dinero para comprar bebidas, un vehículo y combustible y que los padres no le estén preguntando ni estén afanando, avídese. Descontrol, fiete y mañana gallo. O sea, señores, es deprimente, es fuerte la situación. No podemos, no podemos permitir que estas vidas de estos jóvenes se vayan así de fácil. Vamos a dar más seguimiento a nuestros muchachos, por favor. Vamos a continuar brevemente con unas recomendaciones y ya al revés estamos con más en Al Compás del Mundo, el que más se vea laguna. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo. Al Compás del Mundo, la verdad ante todo. ¡Gracias!